Desde muy temprano se llevaron a cabo actividades culturales y recreativas en la cárcel de Barranco Bermeja en el marco de la celebración de la Virgen de las Mercedes. Esta jornada se cumplirá durante la semana en pro-desarrollar espacios de participación para los reclusos. Es una semana importante, especialmente el día 24, que es el día que se celebra el Día de la Virgen de la Merced, es la patrona de los internos. Tenemos una semana con bastantes actividades recreativas, culturales, deportivas, con la cual queremos conmemorar este día. Los muchachos van a tener la oportunidad de jugar fútbol, jugar voleibol, dominó, rana, parqués. Hay redes de apoyo que nos han brindado y van a tener sus premiaciones. También la parte cultural, donde ellos dibujaron murales, donde hicieron pinturas. Asimismo, envió mensajes para las familias y ciudadanos, que se motiven en brindar una segunda oportunidad a los privados de la libertad. Esa es la misión que tenemos nosotros como Instituto Nacional Penitenciario. El fin es ese tratamiento, la resocialización. Nosotros ponemos todo nuestro trabajo, toda nuestra parte, para que ellos lo reciban de la mejor manera. Las actividades se llevaron a cabo en el pabellón 1 y 2 de la cárcel de Barranco Bermeja, para que estas personas tengan espacios de recreación en este centro penitenciario.